Y chicas de Free Fire, ¿cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un nuevo video super épico chicos Donde ustedes podrán saber cuándo llega, pues lo que es la tienda 9.0, lo que viene Y pues bueno cracks, esta información está épica, vale oro chicos Se van a llevar un gran sabor de boca Y bueno chicos, primero que nada quiero que le den like a este video Quiero que se suscriban y que den like a este video Además si me pueden ayudar a compartir, me ayudarían muchísimo cracks Quiero mandarles a un saludo a estos cracks que van a aparecer aquí Muchísimas gracias por estar compartiendo mis videos Les mando un besote en la dona cracks Así que bueno, vamos a ver la información que se viene hasta el día de hoy chicos Por aquí guardé unas capturas en la galería Ahorita corto esto y lo vuelvo a poner Bueno listo cracks, ya estamos con la información del día de hoy Les voy a enseñar cuándo llega la tienda misteriosa 9.0 Y qué vendrá en ella, lo más importante Bueno chicos, comencemos con este mensaje Que es un comunicado que filtró Garena Donde dice, la tienda misteriosa 9.0 llegará el día 22 de mayo del 2020 Al servidor de Brasil con nuevos objetos y skins Las nuevas skins tienen la temática de motociclistas Ojo con las publicaciones que estuvo haciendo Garena De que había una sorpresa, algo así chicos Ahorita se los voy a enseñar Esto es lo que puso Garena en su página oficial Dice, un motociclista siempre regresa a donde pertenece Y esto venía acompañado diciendo, bueno de un video diciendo Camino a Bermuda de un motociclista Bueno, pues ya sabemos que vendrá un evento de motociclistas o algo así Pero no entendemos todavía bien esta parte Todavía no tenemos la suficiente información Para saber qué es lo que se viene completamente con lo que nos dijo Garena Estas serían las skins chicos Que vendrán en ese evento Y se abre para recibir el conjunto motociclista De este errado cracks O sea que lo despidieron de su rodadera cracks Pues bueno, pues está más o menos No sé si llegue a costar algo de diamantes O la vayamos a obtener gratis en algún evento O vendrá en la tienda misteriosa chicos Que pues bueno, como ustedes ya saben Pues puede venir en cualquier cosa Este sería el set masculino chicos No lo sé Rick Pero está chido La chamarra me gusta mucho Se ve ruda Se ve el chaleco Se ve rudo la verdad La boina Se ve como que parece un globo Como el este que teníamos rosita en la cabeza Que nos regalaron hace poco Pero de color negro y sin ojos Y este sería el set de motociclista femenino chicos La verdad también está bueno Me gusta bastante No sé qué opinen ustedes Pero a mí me gusta crack Está chido lo que le da el flow El dembow Es la calavera que tiene en la espalda cracks No sé qué opinen ustedes Pero eso es lo que le da el flow El dembow papá Pues bueno En la región de Brasil chicos Llegará de diferente manera O bueno, en diferentes regiones Llegará de diferente manera Ya lo saben Pero siempre tenemos los mismos eventos Solo que llegan de diferente manera En esta ocasión Pues aquí en los dados Y un show Puedes obtener lo que es La skin femenina Y en otros Pues viene lo que es La tienda misteriosa Con un porcentaje de descuento Que viene en el set De los samuráis También por ahí Y pues bueno Vamos a ver Si nos llega a salir Ojo que por aquí Tenemos esta imagen Exclusiva cracks Que filtraron hace poco Con la AK de velocidad Por dos Que tal vez La vayan a regalar Por eso lo pusieron Y el pase elite Chicos Dentro de la tienda misteriosa Valdrá chicos Como unos cincuenta O cien diamantes Para que ahorren Sus cien diamantes Para que se puedan Comprar el pase elite Por eso llegará El día veintidós Les dan prácticamente Ocho días Para que ustedes puedan Comprar el pase elite A un precio Ridículamente bajo Y en ocho días Traten de acompletarlo Todo cracks Así que pues bueno Esperen la llegada De la tienda misteriosa Cracks Que pues ya saben Que siempre trae Pues un descuento Súper épico Vienen cosas Epiquísimas Aquí vendrán Lo que son los samuráis Y pues vendrá Obviamente chicos Lo que les digo Que es el pase elite Súper súper barato Depende del descuento Que les caiga a ustedes Y bueno chicos Esta es toda la información Que les tengo Para el día de hoy Recuerden suscribirse Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que cuando yo suba video Les llegue notificación Cuídenseme mucho cracks Les mando un beso En la dona